El personaje de hoy es un personaje que creo que a todos nos suena bastante. Muchos conocemos sus obras porque en el instituto tuvimos que leerlo. Títulos como Fuento de Juna, La Dama Boba, El Mejor Alcalde del Rey, El Caballero de Olmedo, El Castigo sin Venganza, El Perro del Hortelano. Son obras que suenan bastante. Pero de su vida, si bien hay bastante información, ha sido todo un descubrimiento para mí. Nació en Madrid el 25 de noviembre del año 1562 y murió en el mismo Madrid el 27 de agosto de 1635. Fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español y por la extensión de su obra, uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Llamado también El Fénix de los Ingenios o Monstruo de Naturaleza, como lo llamaba Miguel Cervantes, renovó las fórmulas del teatro español en un momento en el que el teatro comenzaba a ser un fenómeno cultural de masas. Máximo exponente junto a Tirso de Molina y Calderón de la Barca del teatro barroco español, sus obras siguen representándose en la actualidad y constituyen una de las cuotas más altas alcanzadas en la literatura y las artes españolas. Fue también uno de los grandes líricos de la lengua castellana y autor de varias novelas y obras narrativas largas en prosa y en verso. Se le atribuyen unos 3.000 sonetos, 5 novelas, 4 novelas cortas, 9 epopeyas, 3 poemas didácticos y varios centenares de comedias. Bueno, 1.800 según Juan Pérez de Montalbán. Amigo de Francisco de Quevedo y de Juan Ruiz de Larcón, enemistado con Luis de Góngora y en larga rivalidad con Cervantes, su vida fue tan extrema como su obra. Hoy en nuestro podcast Espacio Teatro, Lope de Vega. Comenzamos. Lope de Vega Carpio era hijo de Félix o Felices de Vega Carpio, bordador de profesión, fallecido en 1578 y de Francisca Fernández Flores, de ella no hay datos precisos, y se sabe que, en cambio, que tras una breve instancia en Valladolid, su padre se mudó a Madrid en 1561, atraído quizá por las posibilidades de la recién estrenada Capitalidad de la Villa y Corte Madrileña. Madrid fue designada como sede de la corte por el rey Felipe II en 1561, convirtiéndose en la primera capital permanente de la monarquía española, título que ha mantenido hasta hoy, salvo por intervalos de tiempo muy breves. Sin embargo, Lope de Vega afirmaría más tarde que su padre llegó a Madrid por una aventura amorosa de la que la rescataría a su futura madre. Así, el escritor sería el fruto de esa reconciliación. Bautizado con el nombre de Lope, hijo de Félix de Vega y de Francisca, su mujer, en la parroquia de San Miguel de los Octoes, el 6 de diciembre de 1562. La iglesia de San Miguel de los Octoes fue un templo de culto católico de Madrid, actualmente ya desaparecido. Era uno de los primitivos 10 templos mencionados en el Fuero de Madrid de 1202. El Fuero de Madrid fue el conjunto de las normas escritas para administrar la vida local de la Villa Medieval madrileña. Volviendo al tema que nos reúne hoy, os puedo decir que Lope tuvo cuatro hermanos, Francisco, Juliana, Luisa y Juan, y parte de su infancia la pasó en casa de su tío abuelo paterno, don Miguel de Carpio, inquisidor de Sevilla. Fue un niño precoz, leía latín y castellano ya a los cinco años. A la misma edad compone versos. En su fama póstuma, su amigo Juan Pérez de Montalbán, describe así esos primeros tiempos del pequeño y joven Lope. De cinco años leía en romance y en latín y era tanta su inclinación a los versos que mientras no supo escribir, repartía su almuerzo con los otros mayores porque le escribiesen lo que él dictaba. Pasó después a los estudios de la compañía, donde en dos años se hizo dueño de la gramática y la retórica y antes de cumplir doce, tenía todas las gracias que permite la juventud curiosa de los mozos, como es danzar, cantar y traer bien la espada. Sin duda, que ya desde temprana edad, Lope apuntaba maneras. Esta tremenda facilidad para la escritura, él, Lope, la atribuía a un don natural. Después de estudiar en el prestigioso Colegio Imperial de los Jesuitas, cursa cuatro años, desde 1577 a 1581, en el Colegio de los Manriques de la Universidad de Alcalá, pero no logra ningún título. Quizá su conducta desordenada y mujeriega, ya en 1580 el estudiante, o sea, Lope, mantenía una relación con María de Aragón, la marfisa de sus versos, que fue su primer amor, que se le conoce, porque seguramente hubo muchos más, ya veremos cómo esto avanza. Bueno, el punto es que María, María era la hija de un panadero, y Lope se enamoró de ella locamente y tuvieron una hija, que le pusieron Manuela al año siguiente, pero la pequeña murió antes de haber cumplido los cinco años. Debido a este estilo de vida tan desordenado y mujeriego, sus altos protectores dejan de costearle los estudios, y así Lope no consigue el grado de bachiller, y para ganarse la vida, tiene que trabajar como secretario de aristócratas o escribiendo comedias y piezas de situación. En 1583, se alista en la marina y pelea en la batalla de la Isla Terceira a las órdenes de su futuro amigo, Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz. Tiempo después, dedicaría una comedia al hijo del marqués. Sobre los años 1586, estudió por entonces Artes Liberales con el maestro Juan de Córdoba y Matemáticas y Astrología en la Academia Real con Juan Bautista Labaña, cosmógrafo mayor de Felipe II, y sirvió de secretario a Pedro Esteban Dávila y Enríquez, marqués de las Navas, pero de todas estas ocupaciones le distraían las continuas relaciones amorosas. Elena Osorio, a la que conoció en 1583, fue su primer gran amor, la filis de sus versos. Separada entonces de su marido, el actor Cristóbal Calderón, López tuvo cuatro años con ella y pagaba sus favores con comedias para la compañía del padre de su amada, el empresario teatral Jerónimo Velázquez. En 1587, Elena aceptó, por conveniencia, entablar una relación con el noble Francisco Perrenot Granvela, sobrino del poderoso cardenal Granvela. Un despechado, López de Vega, hizo entonces circular contra ella y su familia unos líbelos. Un líbelo es un libro satírico y denigrativo de alguna persona y se le llama comúnmente líbelo infamatorio o líbelo famoso. Lamentablemente, ese líbelo no se ha conservado. López denunció la situación en su comedia Velardo Furioso y en una serie de sonetos y romances pastoriles y moriscos. Vamos, que estaba despechado, pero despechado, despechado. Debido a esto, estuvo procesado, tuvo un proceso judicial y acabó en la cárcel real de Segovia por difamar a Elena. Pero no se quedó ahí porque reincidió y en un segundo proceso judicial lo desterraron. Ocho años de la corte y dos del Reino de Castilla, con amenaza de pena de muerte si desobedecía la sentencia. López de Vega se vengó pasando a vender sus comedias al empresario Porres y recordaría años más tarde sus amores con Elena Osorio en su novela dialogada La Dorotea. Sin embargo, por entonces, ya se había enamorado de Isabel de Alderete y Urbina, hija del pintor del rey Diego de Urbina, con quien se casó el 10 de mayo de 1588. Tras raptarla con su consentimiento, en sus versos la llamaría con el anagrama Belisa. El 29 de mayo del mismo año, 1588, intentó reanudar su carrera militar marchando a Lisboa con su amigo Claudio Conde, alistándose en la Gran Armada. En el Galeón San Juan. Su intención era al menos que por eso le rebajaran la condena. Por entonces, escribió un poema épico en octavas reales al modo ludovico oriosto, se llamaba La Hermosura Evangélica, que pasó inadvertido. Es probable que en su enrolamiento en la marina movilizada por el asalto de Inglaterra, fuese la condición impuesta por los parientes de Isabel de Urbina, deseosos de perder de vista a este yerno tan poco presentable, para perdonarle al rapto de la joven. Pero bueno, en 1588, ya en diciembre, volvió al navío de San Juan después de la derrota de la Gran Armada y se dirigió a Valencia, de nuevo con su amigo y casi ya hermano, Claudio Conde, tras quebrantar la condena pasando por Toledo. Con Isabel de Urbina, vivió en Valencia y allí siguió perfeccionando su fórmula dramática, asistiendo a las representaciones de una serie de autores que más adelante formarían la llamada Academia de los Nocturnos. Estas academias eran reuniones de escritores celebradas en los domicilios y bajo la protección de aristócratas, siguiendo el modelo renacentista, es decir, como una asociación de hombres de letras formada para su cultivo y progreso. Con ese referente de tertulias, como las reunidas por Giuliano y Lorenzo de Medici en Italia, las españolas mezclaron temas literarios y humanísticos, improvisando discursos poéticos o atendiendo una propuesta hecha por el convocante o bien algunos de sus distinguidos y hambrientos invitados. Estas reuniones tienen sus precedentes ya a fines del siglo XVI y se llegaron a prolongar hasta el siglo XVIII. En estas reuniones, Lope aprendió a desobedecer la unidad de acción narrando dos historias en vez de una en la misma obra, también llamado Inbroglio o Embrollo italiano. Tras cumplir los dos años de destierro del reino, Lope de Vega se trasladó a Toledo y en diciembre de 1595 cumplió ya los ocho años de destierro de la corte y regresó a Madrid. Al año siguiente, allí mismo, en Madrid, fue procesado por liarse esta vez con la actriz viuda Antonia Trillo. En 1598 se casó con Juana de Guardo, hija de un adinerado abastecedor de carne de la corte, lo que motivó la furla de diversos autores como Luis de Góngora, ya que al parecer era una mujer vulgar y todos pensaban que Lope se había casado por dinero, ya que no era amor precisamente lo que le faltaba a él. Se establece en Toledo ya por segunda vez desde agosto de 1604 a 1610 con su mujer y su amante Micaela de Luján e hijos. Con su mujer legítima, Juana, habita una casa del callejón del barrio de San Justo o calle San Guás. Se desconoce el inmueble exacto de la casa habitada por Lope y Juana de Guardo en la calle San Guás, pero si bien el documento alquiler informa que pertenecía a un amigo, el escritor Gaspar de Vargas, Lope dejó anotado sobre la casa lo siguiente. Me ha hecho pensar que desde aquí con menos trabajo se puede llegar al cielo. Esto es porque concuerda con la altura que tenían algunas de estas viviendas que permiten cierta sensación aérea desde sus ventanales. Me imagino que vería todo Toledo cuando estaban los más altos de su casa. Ya en septiembre de 1610, el matrimonio abandona este domicilio y se trasladan a Madrid, donde tres años más tarde Lope ya había alquilado también una casa con Micaela Luján. A su amante le alquila una vivienda en el cercano barrio de San Lorenzo de la ciudad imperial. Hasta cinco hijos llegó a tener con Micaela Lope. Ellos fueron Angélica, Mariana, Félix, Marcela y Lope Félix. Micaela de Luján o la Celia o la Camila Lucinda de sus versos era una mujer bella pero inculta y casada con la cual mantuvo relación hasta 1608 en que luego después se pierde el rastro literario y biográfico de ella. Fue única entre las amantes mayores del Fénix cuya separación eso sí no dejó huella en su obra. En 1606 su mujer Juana Guardo dio luz a Carlos Félix un hijo muy querido por Lope. Durante bastantes años Lope se dividió entre los dos hogares y un número interminado de amantes muchas de ellas actrices entre otras Jerónima de Burgos. Tuvo 28 amantes como da fe el proceso legal que se le abrió por andar amancebado en 1596 con Antonia Trillo para sostener este tren de vida y sustentar tantas relaciones e hijos legítimos e ilegítimos Lope de Vega hizo gala de una firmeza de voluntad poco común y tuvo que trabajar muchísimo prodigando una obra torrencial consistente sobre todo en poesía lírica y comedias impresas muchas veces sin subvenia y sin corregir pero bueno tenía que hacer dinero para mantener todo lo que estaba él básicamente liando a los 38 años pudo al fin corregir y editar parte de su obra sin los errores de otros como primer escritor profesional de la literatura española pleiteó para conseguir derechos de autor sobre quienes imprimían sus comedias sin su permiso y consiguió al menos el derecho a la corrección de su propia obra que ya era algo en ese tiempo en 1609 leyó y publicó su arte nuevo de hacer comedias obra teórica de carácter capital contraria a los preceptos neo aristotélicos e ingresó en la cofradía de esclavos del santísimo sacramento en el oratorio del cristo del olivar a la que pertenecían casi todos los escritores relevantes de madrid entre ellos estaban francisco de quevedo que era amigo personal de lope y miguel de cervantes con este último tuvo unas relaciones tirantes a causa de las alusiones antilopescas de la primera parte del quijote como vemos lope fue todo un personaje quizás un personaje casi tan grande como su obra él era en sí mismo una comedia de enredos tanto así que lope se convirtió en sacerdote la época que auspició la ordenación sacerdotal de lope de vega fue una profunda crisis existencial impulsada quizás por la muerte de sus parientes más próximos a esta inspiración responden sus rimas sacras y las numerosas obras devotas que empezó a componer así como el tono meditativo y filosófico que asoma en sus últimos versos la noche del 19 de diciembre de 1611 el escritor fue víctima de un intento de asesinato del que apenas pudo escapar por suerte fue nombrado familiar del santo oficio en 1612 dicho cargo era el nivel más bajo dentro de la inquisición juana de guardo sufría frecuentes enfermedades y en 1612 carlos félix su hijo murió de fiebres el 13 de agosto de ese mismo año perdón del año siguiente fallecía juana de guardo al dar a luz a feliciana tantas desgracias afectaron emocionalmente a lope y el 24 de mayo de 1614 pues decidió al fin ser ordenado sacerdote lope es ordenado sacerdote en su diócesis de toledo y como primera providencia el auxiliar del cardenal obispo titular de troya le manda que se rape el bigote y la perilla pues su uso pues iba en contra de las sinodales y ya su respuesta la respuesta de lope es una respuesta famosa es una frase ya conocida que dice de troya tenía que venir la que aplacase mis incendios en sus últimos años de vida lope de vega se enamoró de una moza de 25 años marta de nevares casada a los 13 en la que puede considerarse sacrilegio dada su condición de sacerdote era una mujer muy bella de pelo rizado y ojos verdes diestra cantante y bailarina como declara lope en sus poemas que le compuso llamándola amarilis o marcia leonarda en 1627 ingresó en la orden de malta discutiéndose hasta la fecha si se debió aportar una probanza de su nobleza por la rama paterna y se le eximió de los otros tres cuarteles preceptivos o si fue exclusivamente instancias del papa que el gran maestre recibió en la orden sea como fuere esta pertenencia supuso un honor enorme para lope que en su retrato más difundido viste así precisamente con el hábito de san juan el interés de lope por las órdenes de caballería en general y por la de malta en particular lo llevó a escribir entre 1596 y 1603 la pieza teatral el valor de malta ambientada en las luchas marítimas que la orden mantuvo por todo el mediterráneo con los turcos pero entre marzo y abril de 1628 enfermó tan gravemente que estuvo a las puertas de la muerte como escribe el duque de cesa como escribe al duque de cesa no el duque el que escribe sino lope le escribe al duque y dice así ya tiene vuestra excelencia gracias a dios a lope de vega que hasta hoy no le tenía así se dudó de mi vida trujen pie este negro mal que negro debe ser pues vuestra excelencia me receta negras más de 20 días con grande trabajo y pena tanto que entendí que me había vuelto don juan del arcón que es un escritor mexicano y el fin caí en la cama hoy hace 18 días de una hinchazón tan dolorosa que me encendía en terribles calenturas y me causó tantos males que ya me lloraban las musas domésticas y extrañas sea dios alabado su santísima madre y san isidro que estoy en puerto de claridad que en abril y con no pocos años mucho había que temer ya tenía López 66 años y la punzada contra Juan Ruiz del arcón se explica por la maledicencia en la comedia del severo inmoralizante autor mexicano llamada Los pechos privilegiados que ahí pues se deslizaba y se dejaba entrever una pícara alusión al matrimonio del cura don Juan y la moza entre el apenas soterrado escándalo de los casi 20 años de vida que pasó con Marta de Navarres Santoyo y a pesar de los honores que recibió del rey y del papa los últimos años de López fueron infelices el conde duque de Olivares lo ignoró por haber servido el duque de Lerma y por ser secretario de Cesa caído en desgracia y desterrado de la corte además las juergas privadas de López hicieron que en palacio desestimaran sus pretensiones de cargos y honores pues Olivares quería moralizar las costumbres después de la desenfrenada corrupción del reinado de Felipe III además había sufrido que Marta se volviera ciega en 1626 y falleciera loca en 1632 como cuenta en el recuerdo que le dedica en las octavas reales de la égloga Amarilis que se publicaría en 1633 luego vinieron otras desgracias su hijo López Félix el hijo que tuvo con Micaela de Luján y que también tenía vocación poética se ahogó pescando perlas en 1634 en la isla Margarita en la costa de Venezuela su amada hija Antonia Clara fue secuestrada por un hidalgo novio suyo apellidado Tenorio Feliciana su única hija legítima para ese entonces pues había tenido dos hijos una se hizo monja y el otro el capitán Luis Antonio Ustegui y Vega murió en Milán al servicio del rey solamente una hija natural suya la monja Marcela que fue también dramaturga le sobrevivió López de Vega pues murió el 27 de agosto de 1637 y sus restos se depositaron en la iglesia de San Sebastián en la calle de Atocha a mediados del siglo 17 pasaron a la fosa común 200 autores le escribieron elogios que fueron publicados en Madrid y Venecia durante su vida sus obras obtuvieron una mítica reputación es de López fue una frase utilizada frecuentemente para indicar algo que era excelente Cervantes a pesar de su antipatía por López lo llamó monstruo de naturaleza por su fecundidad literaria aunque también con ironía por el desarreglo anticlásico de su poética teatral pero este gran hombre de las letras españolas y del teatro fue el creador del teatro clásico español del siglo de oro con una novedosa fórmula dramática en dicha fórmula mezclaba lo trágico y lo cómico y rompía las tres unidades que propugnaba la escuela de poética italiana que a su vez bebía directamente de la poética de Aristóteles en cuanto a la unidad de acción por ejemplo las comedias de López utilizaban el imbroclio o embrollo italiano que era contar como dije antes dos historias o más historias en una sola obra y por lo general una principal y otra secundaria una protagonizada por los nobles y otra por los sirvientes por los plebeyos la unidad de tiempo siempre hablaba de que era recomendable pero no siempre se acataba y hay comedias que narran la vida entera de un individuo en vez de asaltos si bien recomendaba hacer coincidir el paso del tiempo con los entreactos pero no siempre era así y con respecto a la del lugar pues no se acataba de lo absoluto jamás sus historias ocurren en un solo lugar es más López de Vega no respeta tampoco una cuarta unidad la unidad de estilo o de coro que se encuentra también esbozada en Aristóteles y mezcla en su obra lo trágico y lo cómico y se vale de un teatro llamémosle polimétrico que utiliza distintos tipos de versos y estrofas según el fondo de lo que se está representando utiliza el romance cuando un personaje hace relaciones esto es cuenta hechos ¿vale? o la octava real cuando se trata de hacer relaciones lúcidas o descripciones o redondillas y quintillas cuando se trata de diálogos sonetos cuando se trata de monólogos introspectivos o esperas o cuando los personajes deben cambiar de traje entre bambalinas décimas si se trata de quejas o lamentos el verso predominante es el octosílabo algo menos el endecasílabo y seguido ya por todos los demás se trata pues de eso de un teatro polimétrico y poco académico a diferencia del teatro clásico francés que ya lo hemos visto en capítulos anteriores y en ese sentido pues se parece mucho más al teatro isabelino por otra parte domina el tema sobre la acción y la acción sobre la caracterización los tres temas principales de su teatro son el amor la fe y el honor y se encuentra entreverado de hermosos intermedios líricos muchos de ellos de origen popular como el romancero lírica tradicional se cogen preferentemente los temas relacionados con la honra que son los que mueven con mayor fuerza a toda la gente de hecho eso lo escribe López no lo digo yo y y rehúye de la sátira demasiado descubierta o sea él López conoce al público López de hecho conoce tanto al público que se cuidaba especialmente por ejemplo del público femenino que podía hacer según él fracasar una función y recomendaba engañar con la verdad y así hacer creer al público en desenlaces que luego no ocurrirían al menos hasta mitad de la tercera jornada recomendaba para esto algunos trucos como transvestir a las actrices con disfraz barnil cosa que excitaba la imaginación libidinosa del público masculino y que en el futuro se extendería en el teatro cómico universal como un ardiz del guión habitual en la comedia de todos los tiempos la guerra de los sexos esto es tratocar los roles masculino y femenino mujeres impestuosas que se comportan como hombres y hombres indecisos que se comportan como mujeres todos estos preceptos recomienda López a quienes quieren de alguna forma seguir esa fórmula dramática en su arte nuevo de hacer comedias de este tiempo estamos hablando de 1609 un texto escrito en verso blanco salteado de pareados para una academia literaria me imagino que los académicos de esa época se habrán llevado las manos a la cabeza así este fue este fue El Fénix este fue Lope de Vega un ser de naturaleza indómita aventurera canallesca llena de luces y llena de sombras pero es eso mismo lo que hace posible que pueda ser un rupturista capaz de darle al teatro español y universal una dimensión que jamás había tenido y que probablemente jamás tendrá él era barroco de los pies a la cabeza y hasta aquí por hoy no te olvides de darle al like y poner tu comentario para que el algoritmo haga su trabajo que tengáis una buena semana si te gustó este capítulo suscríbete a Espacio Teatro y compártelo en tus redes sociales o mejor aún con tus amigos y así más gente estaremos habitando en este Espacio Teatro a Espacio Teatro